Daremos comienzo con la clase 19 de Éxodo, son los capítulos 37 y 38. Se siguen repitiendo los contenidos de las órdenes que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Dios le dijo que construyera el tabernáculo. El tabernáculo estaba formado por el lugar santo y santísimo. Adentrando más allá del lugar santo, se encontraba otro cuarto llamado lugar santísimo. ¿Qué había especialmente en el lugar santísimo? Se encontraba el arca de pacto de Dios. ¿Qué había sobre el arca? El altar de sacrificio de expiación de Dios. ¿Y qué había en el lugar santo? Se encontraba el candelabro, el altar de incienso y la mesa de pan. Proveían constantemente de aceite para que la luz del candelabro no se apagase. Limpiaban solamente una vez a la mañana y luego no debía apagar el fuego. Saliendo del lugar santo, ¿qué había en la entrada del lugar santo? Estaba el altar de holocausto. ¿Qué había frente al altar? Había dos jarros de agua para que los sacerdotes pudieran limpiarse. Y alrededor del lugar santo estaban los tablones levantadas como cercas, siendo cien metros de largo. Luego estaba la puerta hacia el oriente de quince codos por quince codos. Y la entrada principal estaba formada de una cortina de treinta codos. ¿Qué simboliza la cortina blanca que cubre los tablones? Separa el reino de Dios y el mundo. Es la cortina que separa las cosas santas y las inmundas. Dijo que la altura fue de cinco codos, unos dos coma veinticinco metros. Todo esto le ordenó Dios a Moisés. En la parte de atrás de Éxodo están registradas las órdenes que Dios le había dicho a Moisés y estas puestas en obra. Aquí en el capítulo treinta y siete habla acerca de cómo hicieron el arca y el altar de expiación de Dios. Versículo uno al cinco. Leamos. Besalel hizo el arca de madera de acacia, de un metro con diez centímetros de largo, por setenta centímetros de ancho y setenta centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera y puso en su derredor una moldura de oro. Fundió cuatro anillos de oro para el arca y se los ajustó a sus cuatro patas, colocando dos anillos en un lado y dos en el otro. Hizo luego una espara de madera de acacia, las recubrió de oro y las pasó a través de los anillos de los costados del arca para poder transportarla. El arca del pacto es el arca de la ley. Lo llama también arca de pacto o arca de Dios. ¿Qué había dentro del arca? Estaban las dos tablas de los mandamientos. ¿De qué madera dijo que hiciera el arca? Dijo que lo hiciera con la madera de acacia. La madera de acacia es especie de madera espinosa. Es espinosa. Esto representa al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Nosotros tenemos el carácter de lastimar y herir a otras personas. Y con esa madera de acacia se puede hacer algo bueno. Esa madera no tiene ningún valor como árbol. Es similar al pan de cebada. El pan de cebada no es costosa. Es un pan que no tiene valor. Esta es el arca de Dios que fue hecha con madera de acacia. El hecho de que el arca de Dios fuera hecha de madera de acacia simboliza también que el reino de Dios sufrirá muchas tribulaciones. La iglesia que está en el mundo sufre de muchas tribulaciones. Pero Dios dijo que dentro y fuera del arca cubriera de oro. El oro simboliza la fe. Nosotros, los fieles, debemos vivir con fe. Dijo que aquel que quiera vivir en Cristo piadosamente recibiría mucha persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. En medio de gran tribulación, la iglesia debe cuidar su fe. Como se dijo en capítulo 25, versículo 10 al 14. Moisés hizo todo lo que Dios le ordenó hacer. Nosotros no debemos menospreciar la ley de Dios diciendo que estamos haciendo su obra. Eso es humanismo. Es ilegal. Siempre, dijo que siempre mantuvieron la vara puesta en el arca. Esto significaba que cuando sea que Dios ordene marchar, debe estar preparado para salir con el arca de Dios en sus hombros. Nosotros debemos obedecer inmediatamente cuando escuchemos la palabra de Dios. La obediencia inmediata es fe. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero no obedecemos, eso significa que no tenemos fe. Aunque una persona diga que tiene un buen carácter, pero no obedece, esa persona no tiene fe. El propiciatorio lo hizo de oro puro, de un metro con diez centímetros de largo, por sesenta centímetros de ancho. Para los dos extremos del propiciatorio, hizo dos querubines de oro trabajado a martillo. Uno de ellos iba en uno de los extremos, y el otro iba en el otro extremo. Los hizo de modo que en ambos extremos, los dos querubines, formaran una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines tenían las alas extendidas por encima del propiciatorio, y con ellas lo cubrían. Quedaban el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. Sobre el arca de Dios estaba el altar de la propiciación. Dos querubines estaban enfrentadas tocando sus alas. El altar de la propiciación simboliza la muerte de Cristo por nuestros pecados. ¿Cómo llamamos la muerte de Jesús por nuestros pecados? A eso lo llamamos expiación. También redención. Cristo murió en lugar del pueblo de Dios. Cristo no murió por toda la humanidad. Eso está mal. Cristo murió por el pueblo escogido. A esto lo llamamos también expiación limitada. Cristo no derramó su sangre por todas las personas. Si Cristo hubiera derramado su sangre por todas las personas, toda la humanidad hubiera creído en Jesús y convertirse en el pueblo de Dios. Dos querubines enfrentados con las alas extendidas y uniéndose en las alas, dijo. Esto significa que el reino de Dios prevalece en unanimidad. También significa que Dios cuida de sus fieles enviando a los ángeles. En hebreo capítulo 1, versículo 14, dijo que los ángeles son espíritus sirvientes de Dios. Dios anunció también por medio de los ángeles. El ángel Gabriel anunció a María acerca de la concepción de Jesús. También mandó las respuestas a las oraciones a Daniel por medio de un ángel. Hoy en día, también Dios, enviando a sus ángeles, va realizando sus obras. Versículo 10 al 16 Leamos Besalel hizo la mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso en derredor una moldura de oro. También le hizo un reborde de 20 centímetros de ancho y alrededor del reborde le puso una moldura de oro. Fundió cuatro anillos de oro para la mesa y se los sujetó a las cuatro esquinas donde iban las cuatro patas. Los anillos fueron colocados cerca del reborde para pasar por ellas las varas empleadas para transportar la mesa. Esas varas eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. Los utensilios para la mesa y sus platos, bandejas, tazones y jarras para derramar las ofrendas de elevación los hizo de oro puro. En los versículos 6 al 9 dice que hicieron el altar de propiciación. Son palabras cumplidas del capítulo 25, versículo 25 al 20. Y aquí entre los versículos 10 al 16 hicieron la mesa de pan con madera de acacia. Cuando entregaban el sacrificio a Dios ponían en la mesa doce pedazos de pan. Levítico capítulo 24 versículo 5 al 9. A esta mesa lo llaman la mesa de pan de proposición. Es palabra aplicada de Éxodo capítulo 25 versículo 23 al 29. Lo hicieron de la misma manera como Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí. También le entrega el pan cada día de reposo a Dios. Esto simboliza que Cristo vendrá a nosotros. Jesús dijo que su cuerpo es el pan de vida que entrega por nosotros. Juan capítulo 6 versículo 32 al 58. El cuerpo de Jesús es el pan de vida. Y el vino representa la sangre de Jesús. Nosotros participamos con vino y pan en la Santa Cena. Jesús dijo que si no comiéramos de su carne y tomáramos de su sangre no tendríamos ninguna relación con él. Esto es muestra de nuestra fe en Jesús. Versículo 17 al 24. Leamos. Besalel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base y su tallo y sus copas, cálices y flores formaban una sola pieza con él. De los costados del candelabro salían seis brazos, tres de un lado y tres del otro. En cada uno de los seis brazos del candelabro había tres copas en forma de flores de almendro con cálices y pétalos. El candelabro mismo tenía cuatro copas en forma de flores de almendro con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salía del candelabro había un cáliz. Debajo del segundo par de brazos había un segundo cáliz. Y debajo del tercer par de brazos había un tercer cáliz. Los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro labrado a martillo. Hizo también de oro puro sus siete lámparas, lo mismo que sus cortapapilos y braceros. Para hacer el candelabro y todos sus accesorios, usó treinta y tres kilos de oro puro. Así hicieron el candelabro que hay en el lugar santo. Lo hicieron acorde al mandato de Dios a Moisés en el monte Sinaí. Capítulo 25, versículo 31 a 39. Este candelabro simboliza a la iglesia del tiempo del Nuevo Testamento. También simboliza al Espíritu Santo. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Dijo que nunca se debía apagar este candelabro del tabernáculo del lugar santo. Significa que la iglesia de Dios y sus fieles deben recibir siempre la guía y el gobierno del Espíritu Santo. Si recibimos la guía y el gobierno del Espíritu Santo, siempre podremos andar en la luz. Esto significa que debemos adorar a Dios en el reino de Dios, en el reino de la vida. Lo hicieron con un talento de oro puro. Un talento equivale a treinta y tres kilogramos, más o menos. Lo tuvieron que hacer de una pieza de oro puro de treinta y tres kilogramos. Tenían que labrarlo a golpes de martillo de una sola pieza de oro puro. Esto no es por unión de pedazos de oro, sino de una sola pieza de oro. Significa que dentro de la iglesia siempre habrá sufrimientos. Que lo hagan de oro puro significa que la obra de Dios se hace solamente con fe. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dijo, Saldrán como oro refinado. Si los fieles no actúan por fe, no podrán ser usados para el reino de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 al 21. El dueño lo podrá usar si es un recipiente limpio. Eso es ser recipiente de fe. Versículo 25 al 28. Besalel hizo de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado de cuarenta y cinco centímetros de largo, cuarenta y cinco centímetros de ancho y noventa centímetros de alto. Sus cuernos formaban una sola pieza con el altar. Recubrió de oro puro su parte superior, sus cuatro costados y sus cuernos, y en su derredor le puso una moldura de oro. Debajo de la moldura le puso dos anillos de oro, es decir, dos en cada uno de sus costados, para pasar por ellos las varas empleadas para transportarlo. Las varas eran de madera de acacia y la recubrió de oro. Aquí hicieron el incensario, el altar de incienso. Es donde enciende el incienso. Capítulo 30, versículo 1 al 5. Lo hizo así como Dios le ordenó a Moisés. Moisés no preguntó a Dios cuál es el motivo, cuál es el propósito. Cuando Dios nos hable, debemos recibirlo solamente por fe y obedecerla. Versículo 29. Besalel hizo también el aceite de la unción sagrada y el incienso puro y aromático, como lo hacen los fabricantes de perfume. Hicieron también el aceite de la unción sagrada y el incienso puro y aromático. Éxodo capítulo 30, versículo 23 al 24. También capítulo 30, versículo 7. El incienso simboliza la justicia de Cristo. También simboliza la oración de los fieles. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. El sacrificio y el amor de Jesús se elevan fragantes a Dios. Y las oraciones de los fieles se elevan a Dios. Jesús oró cuando estaba vivo en esta tierra. A veces lo hizo con lamentos y lágrimas. Cristo oró con lamentos y lágrimas. Ustedes, ¿cuántos están orando? Los fieles no se están esforzando mucho en orar. Hablan bien, pero oran liviana e insípidamente. ¿No están elevando oraciones muy livianas? En primera de Samuel, capítulo 1, dijo. Se menciona la oración de Ana. Ella oró como vomitando a Dios su corazón. Oró mucho. Ella lloró mucho orando. Moisés oró antes de cruzar el Mar Rojo. Los israelitas quisieron matar a Moisés. En ese momento, ¿qué clase de oración hizo Moisés? Oró fervientemente a Dios. A esa oración nosotros le decimos clamor. Detener la oración es un pecado. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Ahora, Samuel ya estaba viejo y le había llegado el tiempo de dejar. Dijo que no iba a cometer el pecado de dejar de orar. Si los fieles no oran, están cometiendo el pecado de dejar de orar. ¿Qué dijo Jesús? Así que no se preocupen diciendo. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Que no pidan por que comerán, que beberán, que vestirán. Eso es la preocupación que tienen las gentes del mundo. Yo conozco muy bien que tienen todos esa necesidad. Ustedes oren así. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Hagan primero lo que le agrada a Dios. Elijan hacer primero lo que le alegra a Dios. Entonces, todo será añadida. Pero muchas veces nosotros pensamos al revés. Dame dinero. Hazme rico. Bendice a nuestros hijos. ¿Sus hijos viven por fe? ¿En qué medida? Si son hijos que van a ser bendecidos, aunque no oren, recibirán la bendición. Pero aunque oren por sus hijos, pero desobedecen el mandato de Dios, no les llegará la bendición de Dios. Significa que no se esfuercen por las cosas terrenales. Entonces, debemos orar por las cosas espirituales. ¿Piensan que obtendremos más en el mundo si peleamos y discutimos? En Santiago capítulo 4 dice, Ustedes matan, discuten y pelean. Pero no obtienen nada. ¿Por qué no podrá obtener nada? Lo que piden con egoísmo, Dios no le proveerá. Nosotros, ¿por qué estamos orando? ¿Por qué lo necesitamos? Lo que sea para llenar sus deseos, a Dios no le serán de agrado. Dios, si tú me das esto, lo usaré para tu gloria. Dame fuerza. Dame sabiduría. Dame dinero. Ayúdame a usarlos para lo que a ti te agrada, Dios. Si nosotros oramos correctamente, Dios nos llenará abundantemente. Ahora estudiaremos el capítulo 38. Hicieron el altar de los holocaustos, como Dios ordenó. Versículo 1 al 7 Besalel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Era cuadrado de dos metros con treinta centímetros por lado y de un metro con treinta centímetros de lado. Puso un cuerno en cada una de sus cuatro esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar y el altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portas cenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braceros. Hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce y la puso bajo el reborde inferior del altar, a media altura del mismo. Fundió cuatro anillos de bronces para las cuatro esquinas del enrejado de bronce para pasar por ellos las varas. Hizo las varas de madera de acacia, los recubrió de bronce y las introdujo en los anillos. De modo que quedaron a los dos costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el lavamanos y el pedestal. ¿Quién ordenó, quién obedeció lo que Moisés había ordenado? Lo hicieron de madera de acacia. Luego lo cubrieron con bronce. El bronce simboliza el juicio de Dios. Allí es puesto el animal sacrificado. Romano capítulo 12 Entreguen su cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Cada vez que nos presentemos delante de Dios, debemos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Nuestro corazón debe amar a Dios. Nosotros debemos amar a Dios. Si nuestro corazón está lejos de Dios, solo le estamos diciendo que lo amamos con la boca. Eso es solo apariencia. Oran fuerte, pero no obedecen la palabra de Dios. Dios llama a esa oración falsa. Antes de orar, debemos saber obedecer a Dios. Entrega la ofrenda en el altar de los holocaustos. Esta ofrenda representa a Jesucristo. Simboliza la muerte sacrificial de Cristo por el pueblo de Dios. Cristo llevó todo nuestro pecado y Cristo recibió el castigo de Dios. Él recibió la pena de muerte en la cruz. Hemos sido justificados recibiendo la justicia de Cristo. Esto no sucedió porque yo hice bien, sino es pura gracia de Dios. Nosotros no debemos alardear de lo que hemos recibido sin merecerlo. Por la justicia de Cristo, nosotros fuimos justificados. El Señor fue sacrificado junto con el altar de los holocaustos. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué aspecto tenía? Isaías capítulo 53, versículo 2 No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. La gente no lo recibió. Hoy en día, tanto la iglesia como los fieles se llenan de cosas externas. Dios mira nuestro interior. Las iglesias quieren tener grandes edificios. Los miembros de la congregación quieren cargos. ¿Quieren recibir reconocimiento de la gente? ¿Quieren recibir reconocimiento del pastor? ¿Quieren recibir respeto de las personas y del pastor? Entonces, ¿cómo estará nuestro corazón? ¿Eso es humildad? ¿Eso es corazón de Jesús? ¿Qué es el corazón de Jesús? Filipense capítulo 2, versículo 5 Él es semejante a Dios pero se humilló hasta lo más bajo. Él se hizo siervo y se vació y fue obediente hasta la muerte. Ustedes y yo ¿estamos actuando así? ¿Somos obedientes hasta la muerte? Esto es obediente sumisa a Dios Yo soy obediente a Dios pero no a los hombres ¿Esto está bien dicho? Ahora fabrican los jarros de agua Versículo 8 Además con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión hizo el lavamanos y su pedestal El lavamanos es donde los sacerotes lavan el cuerpo Lo hicieron según capítulo 30 versículo 17 al 21 Lo hicieron especialmente con el bronce de los espejos de las mujeres En esa época las mujeres utilizaban espejos un cosecho de bronce o cobre En ese tiempo los espejos eran objeto de gran valor objetos muy valiosos para las mujeres Ellas habían entregado lo más valioso y precioso a Dios Los lavamanos fueron construidas con los sacrificios de las mujeres israelitas Cuando se le presenta a alguien que aman siempre quieren dar algo ¿No? Quieren regalarle flores regalos etcétera ¿Dónde está el tesoro? Allí está el corazón ¿Qué pasa cuando nosotros entregamos lo más precioso que tenemos? El corazón va para allá ¿Hay personas que no le gustaría encontrarse en la iglesia? ¿Tienen gente que odian? Entonces cómprenle cosas intencionalmente Cómprenle algo rico de comer Cómprenle algo caro Entonces surgirá un corazón de amor hacia esa persona porque donde va el dinero allí va el corazón Estaba María hermana de Lázaro Juan capítulo 12 versículo 3 Ella derramó un carísimo perfume a Jesús Eso fue la expresión de amor de María Ahora dijo que hiciera el atrio del tabernáculo Versículo 9 al 17 Después hicieron el atrio el lado sur media media cuarenta y cinco metros de largo y tenía cortina de lino fino 20 postes y 20 bases de bronce con ganchos y empalmes de plata en los postes El lado norte medía también 45 metros de largo y tenía 20 postes y 20 bases de bronce con ganchos y empalmes de plata en los postes El lado El lado occidental medía 22 metros y medio de ancho y tenía cortinas y 10 postes y 10 bases con ganchos y empalmes de plata en los postes Por el lado oriental hacia la salida del sol medía también 22 metros y medio de ancho A un lado de la entrada había cortinas de 7 metros de largo 3 postes y 3 bases y al otro lado de la entrada había también cortinas de 7 metros de largo 3 postes y 3 bases Todas las cortinas que rodeaban el latrio eran de lino fino Las bases para las postes eran de bronce Los ganchos y los empalmes en los postes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata Todos los postes del latrio tenían empalmes de plata Salmos capítulo 84 versículo 10 Es mejor un día en la casa de Dios que mil años fuera de él Ezequiel capítulo 42 versículo 16 Esta pared se para entre lo santo y lo inmundo versículo 18 al 20 La cortina a la entrada del latrio era de lana teñida de púrpura carmesí y escarlata y de lino fino recamada artísticamente Medía nueve metros de largo por dos metros con treinta centímetros de alto como la cortina del latrio y tenía cuatro postes y cuatro bases de bronce Sus ganchos y sus empalmes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata Todas las estacas del toldo para el santuario y del latrio que lo rodeaban eran de bronce hicieron una puerta de veinte codos nueve metros para pasar al tabernáculo debían pasar por esta puerta Juan capítulo diez versículo nueve Esta puerta es Jesucristo Si entra por otro lado se considera ladrón Es decir aquel que no pasa por Jesús es un ladrón un ratero Aquel que no hace lo que Jesús dice Aquel que no hace según la voluntad de Jesús esa persona sea pastor anciano o diácono es ratero o ladrón Versículos veintiuno al veintitrés Estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario del pacto Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés y bajo la dirección y bajo la dirección de Itamar hijo de sacerdote Aarón Besalel hijo de Uri y nieto de Jor de la tribu de Judá hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés con él con él con él con él estaba Auliab hijo de Ajizamá de la tribu de Dan que era artesano diseñador y recamador en lana tenida de púrpura carmesis y escarlata y en lino Dios para hacer sus obras usa a las personas con fe especialmente las personas nombradas en la parte tesorera deben ser personas de fe muchas veces los diáconos van rotando haciendo cargo de las finanzas eso no está bien es muy importante que las personas con fe estén a cargo de la parte tesorera de la iglesia versículo 24 al 31 el total del oro dado como ofrenda y empleado en toda la obra del santuario era de una tonelada según la tasación oficial del santuario la plata entregada por los miembros de la comunidad contados en el censo llegó a tres toneladas y media según la tasación oficial del santuario todos los mayores de 20 años de edad que fueron censados llegaron a un total de 603.550 y cada uno de ellos dio seis gramos de plata según la tasación oficial del santuario 3.300 kilos de plata se emplearon en las 100 bases fundidas para el santuario y para la cortina de modo que cada base pesaba 33 kilos la plata restante se empleó en hacer los ganchos para los postes y recubrir los capiteles de los postes y para hacer sus empalmes el total del bronce dado como ofrenda fue de 2.340 kilos y se empleó en las bases para la entrada de la tienda de reunión en el altar de bronce con el rejado de bronce y todos sus utensilios en las bases para el latrio y la entrada al latrio y en todas las estacas del toldo para el santuario y para el latrio que lo rodeaba se mencionan los accesorios que van a entrar en el tabernáculo están registradas la cantidad de oro plata y bronce que se han utilizado la iglesia de Dios debe levantarse sobre la palabra de Dios si lo hacemos así es de éxito y si no Dios no se alegrará de esa iglesia muchas gracias gracias